Estamos en Vargas, Miranda, Distrito Capital y Zulia, no en toda el área geográfica del Estado, sino en 12 municipios, específicamente en 18 parroquias. Hemos hecho 26 jornadas de mediciones. Los registros procesados que se van a presentar aquí son 818, de los cuales tenemos bajo protección actualmente con sus suplementos nutricionales y todo a 425 niñas y niñas. Esto no es muestra, esto no es representativo, esto no tiene rigor estadístico, más que el software de la OMS con el que se procesaron las medidas. ¿Por qué? Porque en la epidemiología, cuando uno monta un sistema sentinela, uno no quiere representatividad, uno lo que quiere es identificar a esa primera línea del frente que se quiebra primero si está en peora. Es decir, esto es un muestreo intencional para saber cómo están los que están peor. La desnutrición se clasifica de varias formas, pero básicamente como lo vamos a presentar es así. Hay una desnutrición infantil que ocurre rápido, que cuando uno la nota es porque eso ocurrió recientemente. Es esa desnutrición con la que uno pierde peso, el niño pierde peso. Es esa desnutrición de la delgadez, de la emaciación. Y esa desnutrición que llamamos aguda es una desnutrición con altísimo riesgo de mortalidad. No sé si todos vieron ya el caso del niño ayer, que al morir se le salió el ojo, cómo estaría, si el músculo no le aguantaba el ojo, cómo estaría el músculo cardíaco. Esa desnutrición aguda tiene un alto riesgo de mortalidad y por eso es el indicador que se usa de predilección en las emergencias humanitarias. Pero también se registra la que llamamos desnutrición crónica, que se instala lentamente, que se acumula, porque uno la mide midiéndole al niño su talla, cómo está la talla de ese niño para su edad, la talla no se pierde. Entonces por eso esto, lo que sucede con esta desnutrición es un retardo del crecimiento. Entonces lo que estamos reportando es cómo está la situación en las parroquias donde estuvimos para esa desnutrición aguda, pero también investigar un poco si esto está servido sobre la mesa de una situación de desnutrición crónica que ya muestra un retardo en talla, un retardo en crecimiento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, las mediciones del niño en peso y estatura o estatura para edad, se comparan contra una referencia internacional. Y la puse en el centro por un detalle importante, porque la población de referencia contra la que se comparan las mediciones del niño internacionalmente asumida por todos los estados es la de la Organización Mundial de la Salud, publicada en el 2006. O debería serlo. Con sus puntos de corte que te dice después de tal peso, este niño está levemente malnutrido, moderadamente o severamente malnutrido. ¿Por qué me paro aquí? Porque no podemos tampoco comparar la información con la del país, porque el Estado está usando las de 1999. Cuando nosotros corrimos los datos usando los patrones de 1999, si no hubiéramos quedado con eso, estuvieran bajo atención y protección nutricional 18 niños, no 470. Es decir, las herramientas que está usando el Estado enmascaran una cantidad de niños malnutridos que se podrían estar quedando sin atención. Esa desnutrición entonces, como les estoy diciendo, puede ser entonces más grave o menos grave o gravísima. Entonces es lo que llamamos nutrición leve, moderada, severa, o la que todavía no se ha instalado, pero el niño está en riesgo. Entonces, vamos rápidamente a presentar finalmente las 4 o 5 láminas de resultados. El gráfico muestra que de todos los niños evaluados, solo el 48% está en peso normal e incluso algunos con sobrepeso. El 52% de los niños nos dio el color con algún grado de esa desnutrición aguda. Es decir, nos dieron en desnutrición aguda severa el 3%, en desnutrición aguda moderada el 6%, en desnutrición aguda leve el 15% y en riesgo, entre 0 y menos 1, las nutricionistas nos dieron el 28% de los niños. Esto me paro aquí a explicarlo porque cuando estábamos calculando si los recursos nos alcanzaban, nos preguntamos a quién se le da el alimento. Se los damos a los ganes desnutridos e incluimos a los que están en azul, a los que están en riesgo. Y afortunadamente nos ha alcanzado para todos. Entonces, estamos haciendo la suplementación a todas las categorías que están en color, que son el 52% de niños con algún déficit nutricional. Le pongo una rueda roja porque en los marcos humanitarios internacionales la desnutrición leve, la desnutrición severa y moderada, sumadas, la llaman GAM, que es la desnutrición que tiene un carácter y una implicación humanitaria. Es decir, nadie va a disparar una alerta humanitaria por una desnutrición leve porque esa desnutrición la cuida un papá y una mamá o la puede cuidar el Estado. Lo mismo que una desnutrición, un riesgo de desnutrición. Pero la desnutrición moderada y la desnutrición severa son desnutriciones que cursan con altísimo riesgo de morir y son las que se usan sumadas como desnutrición global para decir, hasta aquí no pueden llegar sin dar una alerta humanitaria porque esto se puede convertir en una espiral de mortalidad infantil. Entonces, eso es importante para las próximas láminas. Entonces, cuando vemos esa desnutrición aguda que pensamos ha ocurrido en tiempos recientes para todos los estados en los que estamos esa suma de la moderada más la severa esa desnutrición que es grave, que tiene implicaciones graves nos da 9%, 8.9. Ese marco que yo les mencioné, el IPC y los rangos de la Organización Mundial de la Salud dice que la alerta humanitaria se da cuando llegas a 10. Entonces, para todas las zonas estudiadas cuando uno las analiza en conjunto estamos a un punto porcentual de la raya roja que es la raya de alarma y, bueno, estamos a unos 6 puntos del 15% de prevalencia de desnutrición que es la línea que establece los marcos internacionales como emergencia humanitaria. Eso es si sumamos todos los datos pero si desagregamos los datos por estado vemos Miranda, Distrito Capital, Zulia y Vargas vemos que en el caso de Vargas por ejemplo, ya superamos el umbral de crisis Vargas en 13 prácticamente y Zulia ya lo tocó Miranda y Distrito Capital están un poquito más bajos pero la barra roja son dentro de esos desnutridos con una desnutrición de gravedad los que están en desnutrición severa y eso es importante. Entonces, fíjense que la lámina es muy interesante y el mensaje que les queremos pasar es este sobre todo para los defensores del derecho a la salud que están en la sala Francisco esta lámina con esta lámina podemos decretar la emergencia en salud porque ¿cómo se explica que las formas más severas de desnutrición no son tan altas en los estados donde hay más desnutridos? Cuando uno encuentra eso dice, bueno en el estado en el Distrito Capital la desnutrición severa es tan alta como en el estado donde hay muchísimos más desnutridos la respuesta que se tiene a eso cuando uno analiza los datos es que ahí hay un factor agravante cuando vemos la información de salud que se cuela y el índice de necesidades básicas insatisfechas en el Distrito Capital eso lo explica todo entonces nosotros pensamos que poder mostrar que hay estados en los que los niños desnutrición no son tantos pero que están malísimo con una desnutrición severísima es porque ahí está operando la crisis de salud como un factor agravante crítico crítico sin el que si eso no se resuelve nosotros no vamos a hacer nada con los alimentos ni los sobrecitos ni la alegría ni la compasión las dos emergencias se tienen que manejar conjuntamente porque si no no va a haber progreso cuando desagregamos la información por sexo encontramos que yo venía discutiendo eso con Marisa encontramos que para mi sorpresa están peor los niños cuando vemos la cantidad total de desnutridos del 22% son varones y el 14% son las niñas para la desnutrición aguda y finalmente la desnutrición crónica hasta la lámina de la desagregación por sexo era la desnutrición aguda pero esta muestra esa desnutrición que se instala lentamente y que podemos llamar retardo del crecimiento esa que nos da retardo del crecimiento total moderado y severo nos da el 18.4% casi 19% de los niños esto es gravísimo esto como como resultado de 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 una crisis es quizás el el legado más irreparable es decir decir que estamos aquí con 20 cada 100 niños ya que se les retardó su crecimiento para siempre es verdaderamente dramático porque detrás de una talla baja hay un deterioro cognitivo hay un rezago escolar hay un rezago para toda la vida hay un rezago afectivo hay un rezago psicológico y se desata un problema un problema social enorme pero lo otro que quisiéramos destacar con la lámina es que aunque la idea de la investigación no es encontrarle las causas a esto esta lámina con una desnutrición un retardo del crecimiento tan alto nos hace pensar que esto no es una crisis de un año para acá ni de dos años para acá esto no es una crisis por el fenómeno del niño un retardo en talla a ese nivel en poblaciones ocurre al menos en cuatro años o en cinco entonces esto se viene acumulando la otra cosa que dice la lámina y aquí quiero hablar con la contundencia que me permitió Jané usar esto lo dramático de mostrar que no es solo una emergencia aguda que rindió desnutrición aguda sino que está rindiendo desnutrición crónica es que esto es una emergencia de instalación lenta y nos indigna porque todos los que estamos aquí desde su esquina lo hemos venido diciendo desde hace dos años desde hace tres desde hace cuatro esto no está bien esto no está bien esto se ha instalado lentamente frente a la súplica de todos los que estamos tratando de hacer algo esto se ha instalado lentamente a pesar de que hemos dicho que las cosas hay que enfocarlas desde el punto de vista humano y proteger a los que están en la peor situación y esto sucedió a la vista de instituciones incluso internacionales o sea esto no es que ay que sorpresa un terremoto y yo estaba allá pero estaba viajando en ese momento no esto esto se viene acumulando o sea con con el punto es que aquí en una emergencia de instalación lenta yo creo que se pueden establecer responsabilidades claras en cuanto en cuanto a los otros dos variables las estrategias de sobrevivencia familiar y la y la diversidad de la alimentación esta herramienta que usamos como les mencioné clasifica lo que una familia hace si está en inseguridad alimentaria si no sabe que va a comer en la noche las clasifica en cinco estadios de severidad el primero es bueno cambio lo que estoy comiendo pero eso no tiene mayor implicación la segunda es la privación dejo de comer en esa nos da el 80% de las familias o han dejado saltar comidas o han dejado saltar días completos sin comer o la respuesta es he dejado de comer algunos alimentos por comer otros que no me gustan ha salido la respuesta he dejado estoy comiendo cosas que no sé si son seguras no sé ni qué es lo que estoy comiendo cambio de hábitos y de costumbres nos dio el 61% respondió he tenido que cambiar el lugar donde compro he tenido que cambiar el día que compro he tenido que cambiar lo que compro he tenido que cambiar lo que como o sea a mí me conmovió ver yo pensaba que iba a ser la carne que el alimento que la gente extraña más y menciona con nostalgia que no lo puede seguir comiendo es la arepa esto tiene implicaciones en el punto de vista psicológico y sociales violentísimas esto es un secuestro simbólico de nuestra alimentación como marcador identitario de un pueblo entonces y esto hay que trabajarlo y por eso nos comprometimos con el equipo de Cáritas a tener ese tercer comprometente del programa de acompañamiento del duelo de acompañamiento de la situación de acompañamiento de la angustia y de convivencia y de que la gente se sienta se sienta amortiguada porque es muy fuerte es muy fuerte tener que decir no puedo comer más arepa y es muy fuerte que se te muera una niña en los brazos por desnutrición la cuarta estrategia que es la destitución familiar la encontramos en el 30% más o menos de las familias contestaron que es la destitución familiar tener que haber vendido algo para comprar comida pero lo que más nos asombró es que es lo que están vendiendo están vendiendo herramientas de trabajo vendí el soplete vendí las herramientas mi esposo tuvo que vender el gato yo vendí la máquina a cocer están vendiendo los tanques de agua o sea las implicaciones para la salud y la higiene familiar son patéticas es decir lo que está pasando con la crisis alimentaria tiene impacto a nivel de la salud familiar mucho más allá de dejar de comer y finalmente el desmembramiento o el coloso familiar que ustedes ya lo habrán oído también porque se ha dicho en prensa nos dio un 30% de las familias diciendo al niño lo tuve que mandar con mi mamá para el táchira o a mi esposo le dije que no que no venga a comer porque él come mucho entonces aquí no se come en familia porque no no alcanza para comer en familia y eso es muy eso es violencia alimentaria también en cuanto a la privación como les mencioné cuando dicen no solamente estoy dejando de comer algunas comidas o algunos alimentos sino dejé de comer para que comiera otro para que comieran los niños entonces las dos esto es impactante yo no veo al guaro por aquí a Francisco cabezas pero porque él estaba muy conmovido nos dieron que los que están dejando de comer para que coman los niños son las mujeres y la tercera edad y esto opera en todas las emergencias hay una lógica perversa por la cual dice bueno este va de salida para que le vamos a dar comida esto es dramático la situación de los ancianos que están enfrentando esta crisis y por supuesto las mujeres que siempre somos las últimas en comer entonces eso nos dio en una alta proporción de las familias que contestaron que alguien se está privando en cuanto al cambio de hábitos como le mencioné alimentos que la gente dice se perdieron de mi mapa las arepas el aceite el azúcar y en términos de la destitución los que ya le comentaba herramientas medios de vida tanques de agua bombonas de gas en cuanto a la diversidad de la alimentación en promedio nos da que la herramienta tiene uno pregunta por 12 grupos de alimentos no por 12 alimentos sino 12 grupos de alimentos entonces nos da que que hay una alta proporción de familias que están comiendo menos de 6 grupos los alimentos los grupos de alimentos en los que se está basando la dieta son cereales y tubérculos y los grupos más disminuidos son la carne la leche y para el pesar de 5 al día que la tengo enfrente los vegetales y las frutas que la carne son las frutas Gracias por ver el video.